¡Hola amiguitos! Hoy vamos a jugar un juego que se llama... Not to the beat. Vamos, te voy a explicar cómo se usa. Vamos a comenzar. Como puedes ver, tenemos estas semillas. Son 64 en total, así que son 32 para un jugador y 32 para el otro. Solamente se puede jugar de dos personas a la vez. La manera de colocar esto es muy sencillo. Debes colocar esta tapa aquí arriba. Sin embargo, las semillas van aquí encima. No van adentro. Hay mucha gente que cree que el juego se juega así. ¡No, no, no! Debes colocar esta tapa aquí encima y las semillas o las piezas van en la parte de arriba. Debes colocar estas manitos así. Y con esta pieza la colocamos aquí para que a propósito quede con este movimiento. Si tu jarrita hace así, entonces la pusiste muy bien. Ahora sí, es momento de comenzar a jugar. El juego consiste en que cada uno de los jugadores va a ir colocando sus semillas. Un turno tú, un turno yo. Un turno tú, un turno yo. Y finalmente llegará un momento donde la jarrita perderá su balance. Y mira lo que va a pasar. ¡Ay, no! Eso significa que todas estas piezas van a ser de ese jugador a quienes se le cayeron. Entonces, tú comienzas el juego con 32, pero si se te caen, tienes que agarrarlas todas y volver a comenzar el juego. Quien gana es aquella persona que se deshaga de todos los bins. De todas maneras, te voy a explicar jugando con Sofía. ¡Comienzas tú, Sofía! Pon una pieza en la jarrita. Ahora vengo yo. Yo. Ahora yo. Ahora yo. Tienes que cuidar tus piezas para que no se confundan con las piezas que se van a caer. Vamos a arrimarlas. Porque no siempre caen aquí. A veces caen por fuera. Ahora vengo yo. ¡Ay! La jarrita se movió. Dale tú. Ahora vengo yo. Ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Yo voy a esperar por si acaso se cae. Sofía fue la última jugadora. Si esas piezas se caen, pertenecen a Sofía. Pero si yo pongo mi pieza y se caen, ¿entonces me tocará agarrarlas a mí? Vamos a ver. ¡Ay! ¡Se cayeron! Son mis piezas. Uy, pero no se cayeron todas. Las que se cayeron ahora son mías. Pero esas que no se han caído todavía están en la carrita. Vamos a ver si las agarra ella o las agarro yo. Esas son tus piezas porque se te cayeron a ti. Pero ahí todavía hay. ¡Ay, no! Esta es mía. Ahora vienes tú. Ahora vengo yo. ¡Ay! Esta es mía. ¡Ay! ¡Esa es tuya! ¡Ay! 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 ¡Esa es tuya! ¡No hagas trapita! Vengo yo. Ahora vienes. ¡Ay! ¡Ay! Vienes tú. Yo creo que se te van a caer. ¡Ay! 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 ¡Cáete! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Me va a ganar Sofía! Ahora todas estas piezas vienen para mí. Ahora yo tengo muchas piezas y ella tiene poquitas. Así Sofía me va a ganar. ¡Ahora de ver con eso! ¡Dale Sofía! ¡Ahora vengo yo! ¡Ahora vengo yo! ¡Ay! 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 ¡Se te cayeron a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡¿Qué es trampa?! ¡Que dices eso y la tiras de su tono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son mías por hacer trampa! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ahora todas estas piezas son mías! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Se había caído! ¡No hagas tu trampita! ¡Ay! 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 ¡Se te cayó una! ¡Ok! ¡Dale! ¡Pues vienes tú! ¡Tengo muy poquitas! ¡Tienes muy poquitas! ¡Y yo tengo muchas! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Te quedan muy poquitas semillas! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Y yo gané! ¡Y yo gané! ¡Oh! ¡Sofía! ¡Al al lado es la campeona! ¿Y por qué es la campeona? Porque se quedó sin semillas. Como yo siempre las tumbaba, entonces yo tenía que agarrarlas. Y la persona que gana es la persona que se queda sin semillas. ¡Sofía te felicito! ¡Has ganado este Game Challenge! ¡Gracias! ¡Adiós amiguitos! ¡Dale, like, y atrote, y atrote! ¡A mi canal! ¡Adiós!